El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. El siguiente programa es Clasificación B Por lo que pueda presentar Deportivo Pereira en el primer duelo del cuarto de final que le corresponde en el ascenso frente a Real Cartagena. Precisamente su técnico Alberto Bolleri nos habla del tema. Si bien definimos la serie local, es donde nosotros nacemos fuerte, creo que el partido de visitante nos marca también lo que va a ser el segundo partido. Entonces tenemos que estar muy atentos, muy concentrados. Ya hemos jugado contra ellos en este semestre y también nos dejó una señalza. Sabemos a dónde nos vamos a ir a enfrentar, con qué rival, lo conocemos y obviamente eso también nos sirve. Así que principalmente ocuparnos de mejorar en lo actitudinal nosotros de visitante, porque de local lo estamos haciendo bastante bien. Y nos falta esa cuota todavía de visitante que nos había caracterizado en el primer semestre en lo que respecta a lo actitudinal. Porque después en lo futbolístico el equipo está bien. Sí, totalmente. Y así lo hemos hecho saber con algunos jugadores y lo hemos charlado. Se ha hecho una autocrítica después del partido con Barranquilla. Ahí mismo en el vestuario, después en el hotel. Hemos tenido tiempo para estar mucho juntos porque la odisea de este cuatro días de viaje nos ha hecho estar y compartir muchas cosas con el plantel. Así que bueno, la charla sirvió y eso hizo de que nos estemos más fortalecidos pensando que el rival va a ser muy duro y que no va a correr mucho. Y nosotros vamos a tener que hacer el triple de esfuerzo. ¿Tenemos con qué? Depende de los muchachos, depende de nosotros, de que mostremos esa actitud en cancha. Que no solamente sea cuando jugamos de local, sino también de visitante. A propósito del Deportivo Pereira, una de las grandes novedades será la reaparición de Fernando Batiste. El paro de pilotos sigue haciendo de las suyas en el país y el Deportivo Pereira no está exento de afrontar los inconvenientes. Por ello, el equipo deberá viajar en varios grupos hacia Cartagena este viernes para afrontar el sábado, el primer juego de los cuartos de final ante el cuadro de esa ciudad. El grupo principal de 18 jugadores y preparador físico se desplazarán en vuelo charter y el resto de la delegación lo hará en vuelos comerciales desde Pereira y Armenia. Ya en lo deportivo, se prevé el regreso de Luis Mena a la lateral derecha y la presencia de Diego Espinel en la zona de volantes. Con mucha alegría, mucha motivación, esperando nuevamente la oportunidad. Mientras tanto, estoy preparándome 100% para cuando me toque. Bueno, ya sabemos que es un rival complicado de local. Siempre con nosotros es una final aparte. Pero nada, nosotros ya olvidamos lo que fue el partido contra Barranquilla. Ya estamos metidos llenos en el próximo partido, con los pies sobre la tierra y para dar lo mejor de nosotros. El partido es todo contra todo. Sabemos que utilizaron mucho las bandas. Creo que debemos contrarrestar eso un poco. Estar bien parados, concentrados y atentos para cuando se dé la idea de juego de ellos. Y nada, aprovechar los espacios que nos queden y la oportunidad que nos quede de marcar. Otras novedades podrían ser las presencias de Álvaro Meléndez y Harold Reina en el frente de ataque. El juego entre Mantecañas y Oroicos será el sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Jaime Morón de Cartagena. Los Juegos Súperate dejaron grandes dividendos también para la delegación del Departamento de Caldas. Don Rusbel Franco nos tiene un invitado muy especial. Gracias. 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 En un nuevo acto simbólico y lleno de orgullo, el gobernador de Rizalda, Cifredo Salazar, entregó la bandera del departamento a los 11 deportistas de la región que formarán parte de la delegación colombiana de los Juegos Bolivarianos. Un honor para Rizalda que 11 de sus hijos estén representándonos como equipo de Colombia en los Juegos Bolivarianos. Rizalda es una potencia deportiva, vamos a tener 11 deportistas en 9 disciplinas, para nosotros es muy importante y estoy plenamente convencido que van a hacer una excelente labor. El cupo en el equipo nacional se consiguió ratificando el buen nivel de los deportistas risaraldenses que desde hace varios años se han asomado dentro del concierto nacional en el grupo de los más destacados. Esto significa que Rizalda es una potencia deportiva, que lo que se invierte aquí en deportista apoyado, en deportista de alto rendimiento, lo que hacemos con la unidad de ciencias aplicadas al deporte, con el deportista apoyado, con el pago de entrenadores nacionales e internacionales está dando resultado. Tenemos una cantidad de jóvenes que representan muy bien al departamento de Rizalda. El Comité Olímpico Colombiano se ha propuesto ganar los Juegos que se iniciarán en Santa Marta y Cali el próximo 11 de noviembre y los atletas de Rizalda están dispuestos a aportar para que el objetivo se cumpla. El equipo sub-20 de Once Caldas logró llegar hasta octavos de final enfrentando a Nacional y ganándole 4 goles por 2. Once Caldas sub-20 le ganó 4 por 2 al Atlético Nacional en Villamaría en juego de ida por octavos de final de la Supercopa Juvenil 2017. El partido lo dominaba el blanco, pero en una acción rápida de contraataque fue la visita la que abrió el marcador con gol de Dubán Uribe que cabeceó entre los defensores. Reaccionó el conjunto caldense y en una llegada por el centro del campo Alejandro García fue tomado de la camiseta en el área y el árbitro de frente a la jugada sancionó pena máxima que el goleador Mender García ejecutó eficazmente para el 1x1 transitorio. El 2x1 nació en otra acción de Alejandro García que desde la mitad del campo deja rivales, nuevamente Mender toma el balón, remata, un defensor la salva en la raya de gol, el rebote le queda otra vez a García que pone las cosas 2x1. En el segundo tiempo, otra vez Alejandro y Mender ponen en problemas a la defensa verdolaga que comete falta al borde del área. Nicolás Incapié fue el encargado del cobro, con potencia y ubicación marcó el 3x1. El descuento para los antioqueños vino en cobro de pena máxima en jugada discutida. El cobro fue de Jefferson Rivas para el 2x3. En la reanudación del juego, el blanco sale rápido para ampliar la diferencia. Otra vez Alejandro García, protagonista del encuentro, derribado en el área y pena máxima clara. Mender García, de pierna derecha, ceñido al palo, convirtió el tercero en su cuenta para el 4x2 con el que el 11 Caldas venció a Atlético Nacional. Yo había propuesto que iba a marcar 3 goles contra Nacional acá y también dije que tenía propusión para poner los 3 goles y hacerlos también allá. Sabíamos que era un partido muy complicado, pero estos partidos así son los buenos, estos son los que motivan y uno sale con los cuchillos apretados en los dientes y a darla toda por el 11. ¿Qué debe hacer el equipo para seguir avanzando en este torneo? Sí, tenemos que estar muy atentos allá. Sabemos que ya es difícil por la temperatura, pero trataremos de trabajar en eso, nos vamos a enfocar en eso, en trabajar duro. Y ya tenemos que estar muy agrupados, más que todo, muy agrupados, trabajar más en equipo y así podemos sacar la clasificación. Yo le tengo mucha confianza a este equipo, sé que lo entregamos todo en cada partido y gracias a Dios logramos sacar el resultado aquí y ya pensar en el próximo partido de vuelta. Practico mucho los tiros libres, le pego muy bien, gracias a Dios tengo ese don y nada, se me dio la oportunidad y lo aproveché al máximo. ¿Y cómo hizo para poner el balón en ese rincón? ¿Observó que la barrera le dio el espacio? No, sino que dos compañeros míos estaban tapando al arquero, yo los vi y también el profesor Ancízar me dijo que tratara de acomodarla de ese palo y eso fue lo que hice. Creo que es esta clase de rivales la que le marcan a uno la pauta en cuanto a lo que se viene haciendo en proceso de divisiones menores y es importante saber que los muchachos han afrontado todo este año en el torneo nacional con lujo de detalles. Se ha demostrado ante rivales de gran peso, de gran jerarquía como América Nacional, Deportivo Cali que vamos por buen camino. Y para cerrar este primer bloque hablemos de nuevo con Ruth Benfranco que está con los deportistas caldenses. El secretario del Deporte del Departamento de Caldas, Ronald Bonilla, también entregó su balance sobre lo que ha sido para el Departamento de Caldas esta cantidad industrial de medallas porque no siempre se dan y cuando se hablan de procesos serios de proyectos de fondo hay que apostarle a eso, primero a capacitación de los técnicos, segundo al tema estructural y tercero, lo obvio, consentir, mimar, apechichar la materia prima. Esto dijo como balance el secretario del Deporte del Departamento de Caldas a propósito de las medallas logradas por sus subalternos. Pienso que la participación del Departamento de Caldas en la final nacional Juego Súperate de 2017 fue la mejor presentación del Departamento en la historia de los Juegos. Siete medallas de oro, cuatro medallas de plata, diez medallas de bronce, el apoyo total y decidido de nuestro gobernador Guido Cherri Piedrajita, la dirección de alto rendimiento, metodólogos, preparadores físicos, pensando en que nuestros deportistas son la base fundamental a futuro en los Juegos Nacionales, es decir, los Juegos Intercolegiados tienen que destacarse por tener talento y reserva a la hora de la competencia y debemos tratarlos como tal y creo que ese tratamiento, esas decisiones administrativas, ese trabajo que venía desde el inicio de la administración de nuestro gobernador Guido Cherri da hoy los frutos y repito, tenemos la mejor representación, tuvimos la mejor deportista en los Juegos con Estefanía, cuatro medallas de oro, una medalla de bronce, su llamado a la Selección Colombia y el llamado a su entrenador también a la Selección Colombia. Claro que sí, este tiene que ser el punto de partida, el punto de partida de demostrar que los procesos se deben a estos deportistas, que los recursos deben llegar directamente a los deportistas porque nosotros debemos mostrar, digamos, que los recursos deben manejarse de la mejor manera y que cuando se hacen de esta manera llegamos a cumplir las metas. Por eso es la importancia de que este tipo de procesos no dependan de ejercicios políticos, sino que pensemos siempre en nuestros deportistas, en que no cortemos procesos de estos jóvenes, de estos adolescentes en Juegos Intercolegiados, sino que los proyectemos, como usted dice, como punto de partida a unos futuros Juegos Nacionales, ya sea en el 2019 o en el 2023. Digamos que en el año 2023 nosotros tendríamos que seguir este proceso de disciplina, tenacidad con nuestros deportistas, apoyándolos en sus diferentes competencias porque seguramente quienes hoy se encuentran o se enfrentan a estos Juegos Intercolegiados final nacional serán quienes se encuentran nuevamente si siguen su disciplina en los Juegos Nacionales 2023. Algunos podrán clasificar a 2019 si tienen, digamos, que el tiempo la marca y si hacen el proceso para clasificarse, pero seguramente muchos de ellos se volverán a encontrar en el 2023 y tendremos que hacer nuestro proceso para volver a ratificar la consecución de medallerías. Roosevelt, gracias. Nosotros continuamos acá, pero después de una pausa... Tendremos mucho más deportes, tenis, automovilismo y mucho más en las noticias de www.deporteandotv.com www.deporteandotv.com Inficaldas impulsa el territorio de las oportunidades. Ha suministrado créditos para la ejecución de obras de infraestructura educativa, vial, alcantarillado y redes de apoducto en los municipios de Caldas. Inficaldas, gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Tutogol Radio, tutogolradio.net Tutogol Radio, tutogolradio.net Música y deporte para el planeta Secretos de un verdadero ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Música y deporte para la salud. 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 Estamos de regreso con las noticias en www.deporteandotv.com y nos vamos al tenis. Al tenis femenino, en Pereira se lleva a cabo el Future ITF y aquí está Sofía Múnera, que después de un buen año se despide con tristeza de este torneo. Fue un torneo difícil, ayer perdí contra una americana y no me sentí muy bien, no jugué tan bien como me hubiese gustado, pero igual siempre es muy chévere venir a mi ciudad y jugar. Este año ha sido un año feliz para mí, digamos que me he sentido bien y cumplí las metas que me propuse el año pasado, que volví a los junior porque quería jugar Grand Slams y pues este año pude jugar el Roland Garros y el US Open. Entonces eso me dejó muy contenta y ya seguir entrenando y ahora empezar con más torneos profesionales. Ahora voy a ir a Cúcuta a jugar el futuro y ya después de eso me voy a graduar del colegio, entonces me voy a venir aquí a hacer todo eso, pero sí el próximo año empezamos con más torneos. Sí, digamos que he estado contenta con lo que he hecho, pero también me hubiese gustado un poquito más, digamos en estos momentos no me siento en mi mejor nivel tenístico, pero bueno, esperemos que el próximo año todo sea mucho mejor. Hoy creo que, digamos, este año con el tema de entrenadores y eso ha estado cambiando bastante y eso y no he podido estar como en un lugar muy estable, entonces eso es lo que yo creo que me hace falta. El periódico El Espectador dio a conocer los nominados a deportista del año, entre los que se encuentran dos deportistas y un técnico risaraldense. Dos deportistas risaraldeses hacen parte de la lista de 15 nominados para el premio del Deportista del Año que organiza el periódico El Espectador y la marca Movistar. Sofía Gómez, la amnedista plusmarquista de 25 años, recibió esta nominación luego de lograr romper dos veces el récord mundial de inmersión libre con vialetas, haciendo una marca de 84 metros y agregando una medalla de oro y una medalla de bronce en su primer campeonato mundial que se disputó en la isla de Roatán, Honduras. Y en la lista de nominaciones por equipos aparece la selección Colombia de tiro con arco, donde en la cuota risaraldense la protagoniza Sara López, quien integra junto a Alejandra Usquiano y Nora Valdés, la selección Colombia femenina en la modalidad de arco compuesto, que ganó medalla de oro hace dos semanas en Ciudad de México. No es la primera vez que la arquera pereirana es nominada a un premio de este nivel, ha sido deportista a corte y en el 2015 también estuvo nominada a nivel internacional por la Asociación Internacional de Arquería, como atleta del año y en el 2016 se llevaría el galardón. Entre otras figuras del deporte nacional nominados a deportista del año están Fernando Gaviria, Lluvergen Martínez, Josimar Calvo, Katerini Barguen, entre otros. A partir del próximo domingo 29 de octubre, El Espectador abrirá la votación para que los colombianos puedan acceder y elegir a quienes consideren es el deportista del año 2017. El pereirano Camilo Forero volvió a ser figura del TC2000, sigue siendo líder en la General. El automovilista pereirano Camilo Forero realizó este domingo en el Autódromo de Tocanticipa una gran competencia en el TC2000 Colombia, donde logró dos segundos lugares y el primer puesto en la última carrera del día, resultados que le dieron el primer lugar en la clasificación general. Forero del Autostock Team hizo el show y se robó todos los elogios en pista, demostrando una vez más todo su talento. La jornada arrancó el sábado con las clasificaciones, donde el risaraldense fue segundo. El domingo la fecha inició con la celebración de la carrera número 500 y Camilo salió segundo y terminó en la misma posición sin mayores complicaciones. Ya en la segunda prueba del día, denominada Pit Challenge, donde todos los participantes tenían que entrar a pits a cambiar la llanta trasera izquierda, llegaron más emociones. Forero estuvo cerca de quedar fuera de pista tras un incidente con Juan Pablo Patiño, pero en una espectacular maniura logró meterse de nuevo y continuar. Faltando cinco minutos para el final del Pit Challenge, acelerando a fondo y dando un gran espectáculo, sobrepasó a su rival directo en la lucha por la clasificación general, Melkin Marín, consiguiendo así el segundo lugar tras salir noveno. Y para rematar la última competencia del día, Camilo pasó la bandera a cuadros de primero, ratificando su posición en la clasificación general. Definitivamente Camilo no solo es futuro, sino presente del automovilismo colombiano. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuadra Radio y la Televisión Dintes Formadores de la Voz El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Inficaldas está a paz y salvo Estamos comprometidos con la gestión transparente Inficaldas, gobierno de Caldas Territorio de oportunidades Juntos tenemos el poder De mantener nuestra ciudad limpia Estas son las noticias en www.deporteandotv.com Y estamos de celebración de cumpleaños Ajá, la Liga Rizaraldense de Gimnasia Cumple 45 años Formando nuestros deportistas Es una de las ligas más importantes No solamente con representación regional Sino a nivel nacional e internacional Y es que en 45 años la Liga Rizaraldense de Gimnasia Ha tenido momentos brillantes Tal y como se vive actualmente Bajo la administración de William Cano Que desde la presidencia de la entidad Le ha dado el impulso necesario para convertirse hoy En una de las mejores del país Gracias al aporte de técnicos y monitores Encabezados por la entrenadora cubana Jordania Caridad Corrales Camacho Estoy muy feliz Agradecida a la Liga Rizaraldense de Gimnasia Empiezo a formar parte de esta bella familia A partir del año 2016 Que llega acá en junio Pero muy amañada Como dicen acá Muy contenta Feliz Porque pienso que el logro es de todo Y sobre todo a los nuevos retos A las nuevas victorias que nos esperan Pues muy agradecida Una gran satisfacción de pertenecer a esta familia Y nada Un feliz aniversario 45 Muy grande Y a lo ancho Uno de los grandes logros De la gimnasia de Rizaraldense En los últimos años Además de las múltiples medallas En eventos nacionales e internacionales Ha sido la presencia de Mariana Sánchez De la delegación Que por Colombia Estará en los Juegos Deportivos Bolivarianos En 2017 Pues la perspectiva es Clasificar en algunos aparatos Como en aro y en pelota Tratar de conseguir un muy buen puntaje Para ayudarle al equipo Y pues también en lo general e individual Pues tratar de conseguir una medalla Con mucho orgullo Nos sentimos muy felices Porque nos han formado como personas íntegras Y pues nada Felices Felicitaciones Para la liga de Rizaralda de gimnasia Que llega a 45 años Siendo una de las más destacadas De las 18 regionales existentes en el país Felicitaciones No solamente a los directivos A los entrenadores Sino también A la materia prima Los gimnastas Y las gimnastas De esta liga En su aniversario Además que Mariana Sánchez Estarán los Juegos Bolivarianos A todos ustedes Mil gracias por habernos acompañado En esta emisión de las noticias En www.deporteandotv.com Estaremos de regreso La próxima semana Chao Chao ¡Suscríbete al canal!